Anexo C. Votación. Existen diversas opciones para establecer un sistema de votación en un gobierno mundial. Una posibilidad es la elección directa por parte de los ciudadanos de cada país, lo cual podría llevarse a cabo a través de un sistema de votación en línea seguro y confiable. Otra opción es que los líderes de cada país miembro del gobierno mundial elijan a su representante para el gabinete de gobierno. En cuanto al tiempo de mandato, podría establecerse un periodo de cuatro años para el presidente del gobierno mundial, con la posibilidad de ser reelegido. Para el gabinete de gobierno, se podría establecer un tiempo de mandato similar o incluso menor, para garantizar una renovación constante y una mayor diversidad de perspectivas y enfoques en el gobierno. Es importante tener en cuenta que el sistema de votación y el tiempo de mandato deben ser diseñados cuidadosamente para garantizar la equidad, transparencia y eficacia del gobierno mundial. Además, se deben considerar factores como la representación equitativa de cada país miembro, la inclusión de minorías y grupos marginados en el proceso de votación, y la posibilidad de revocar a un líder si se incumple en sus promesas o no se cumplen sus responsabilidades de manera efectiva. Tecnología electoral. En el tema de elección de presidente mundial, se activaría un protocolo de seguridad que permita la total legalidad del proceso. Una posible solución para un sistema de votación global seguro y justo sería utilizar tecnologías de blockchain, que permiten la creación de registros distribuidos y seguros que no pueden ser manipulados o alterados. Cada votante tendría una identidad digital única y verificable, y cada voto sería registrado de manera inmutable en la cadena de bloques. Además, se podrían utilizar técnicas criptográficas para proteger la privacidad del votante y garantizar que el voto sea secreto. Todo esto permitiría una transparencia y confiabilidad en el proceso de votación, evitando fraudes y manipulaciones.